¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Darksiders 3, el día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y ya por fin descubrí como se le quita el mendigo poder de hacerse de fuego, es que no me lo explicaron esto eh, por lo menos en las instrucciones no recuerdo que dijera que tenía que dejarle apretado este botón para que, bueno le dejas apresionado LB y se le quita la transformación, vean y ahora si presionas LB y B y se transforma, está chido que esté activado siempre pero, pero pues también de vez en cuando voy a quererlo desactivar, saben, aunque ahorita me conviene dejarlo activado porque se ve como que más iluminado, no, la zona está medio oscura, entonces entre más luz tengamos todo va a estar mejor, pues estamos continuando donde lo dejamos en el capítulo pasado, destruimos a, este, contra quien peleamos en el capítulo anterior, no me acuerdo pero peleamos contra alguien fuerte, la cosa es que nos falta una espada hace tanto que salió el capítulo anterior que ya ni me acuerdo, nos falta una espada y la espada a mi lógica me dice que tiene que estar por este laredo de acá, ahora, aquí la cuestión amigos míos no es donde está la espada sino que yo me acuerde la espada debería estar aquí, de este lado, de este lado de acá, ok, entonces vamos a subir por este lado, les digo, lo complicado aquí no es averiguar donde está la espada sino 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 que yo me acuerde como pelear, porque si no me acuerdo donde pelear, como esquivar y todo pues da igual donde esté la espada, jamás en la vida voy a llegar al lugar, así que voy a tener que poner toda mi concentración toda completita en esta situación me gusta me gusta destransformar, ya desde que sé como destransformarme, me gusta transformarme y destransformarme saben que salió una mendiga actualización de Darksiders se supone que las actualizaciones son para bien de los juegos, pero vean o sea, salió todo lo contrario aquí se actualizó el mendigo juego y ahora por culpa de la mendiga actualización se anda trabe y trabe cada 5 segundos pero que caray que clase de actualización fue esa señor eh, que clase de actualización tendría que haberse mejorado el juego pero no se está trabando una vez tras otra no me gusta no me gusta para nada por lo menos me encontré un fragmento de salud eso es bueno eso si me gusta ya, lo perdono aquí no hay nada con que no me vaya a dar una trabada tremenda que haga que se cierre el juego o que se me vaya a trabar justo en el momento de una batalla creo que creo que todo estará bien, no? a ver, por aquí esto se ve raro, eh este lugar se ve extraño pero me tengo que bajar y creo que allá abajo hay alguien con quien tenemos que pelear porque vean que en el mapa aparece la calaverita la calaverita del odio del odio y de la destrucción ahí está la trabada mira, mira, mira que les dije no les dije de una trabada no les dije de una mendiga trabada les dije justo en el momento del combate iba a empezar con sus cosas sigue saliendo gente pelea oh, que la per... pero que... que actualización tan más asquerosa sacaron, en serio ya no la perdé jalaba bien, caray para qué una actualización ya conmigo jalaba bien no hacía falta de ninguna actualización no hacía falta ninguna ninguna actualización por lo menos no conmigo ok, todo chido todo chido vamos eso eso bien uy hay un arquerito por ahí, eh hay un arquerito ahí que me está complicando las cosas hay que tener cuidado con él uy, aquí está aquí está, bien uno menos falta uno ¿dónde está el otro? falta uno, ¿no? sí, míralo ahí está ese men de ahí ese men de ahí uy, sí me alcanzó a dar no se lo alcanzé a esquivar porque se trabó justo en el momento menos indicado no, no, no una vez tras otra me está fastidiando el juego me está castigando, ¿no? me está castigando el juego por no haberlo tocado en tantos días ok, está bien furia yo sé que estás furiosa porque eres furia y pues sí, ¿no? a ver descanso de Nephilim vamos a echarnos uno bien, bien así me gusta que el descanso de Nephilim me cure completito va venga, con esto ahora este interruptor de en medio que es lo que hace exactamente abre una puerta abre una puerta aquí arriba no hay nada entonces supongo que nada más se trata de entrar a la puerta esa y ya ok, ok, ok puedo hacerlo, puedo hacerlo puedo hacerlo en 3 2 1 justo ahí bien, no estuvo tan difícil yo pensé que se iba a cerrar más rápido creí que esto se cerraría más rápido pero ya veo que no con estafa completa con estafa completa contraesqueletos contraesqueletos no me da ni para empezar a subir claro que no, furia hasta te destransformaste del super saiyajin porque ni lo necesitas ya saca la espada y furia se hizo con la espada legendaria de los dioses del olimpo y se dispuso a matar a Zeus y a todos sus hermanos del olimpo como Kratos nada más que llegó y ya estaban muertos y dijo futs para eso vine híjole creo que me a ver aquí tengo que subir eso mira cada vez que hago algo se traba pero por qué cada vez que realizo una acción fuerte se me va a trabar esto es lo que me estás diciendo furia bueno ese ataque me gusta saben que estaría chido que lo pudiera lanzar hacia adelante no pero no no se puede a ver tenemos la espada esta la conseguimos mucho más fácil y rápido que la otra no pero espérate ni siquiera es por aquí o si no si es por aquí nada más que es del otro lado no a ver yo aquí peleé contra un men no contra uno grandote me acuerdo y según yo si no me equivoco si las espadas están de aquel lado no si está acá oye pues esta la conseguimos mucho más rápido y sencillo que la que la primera no me costó gran cosa conseguir esta espada ahora la ponemos aquí que hago doy un espadazo ok 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 aquí está su espada señor señorita ángel señor ángel lo que sea ahí está allí vamos ahora lo que necesito es golpear las tres espadas a la vez o sea eso bien tres espadas golpeadas y ese coloso de allá algo hace hace como una especie de puente de álgame bien partida guardada mira una escalerita aquí hecha de madera no olvídenlo bueno creo que si era una escalera pero alguien la rompió o más bien ya está viejita la escalera entonces se rompió solita con el pasar de los siglos de los milenios porque la humanidad ya lleva muchos años siglos muerta no extintas ah no no es cierto silencio no lo oyes esto no es lo que buscamos sigamos adelante espera el hacedor no le debes nada lo sé quiero que me lo deba él a mí la neta sí me está ayudando a mejorar mis armas relájate no pasa nada puedo llevarte hasta otros como tú humanos quieres ese no es ay hijo del maíz ese no es un humano furia digo ay no 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 espérate espérate hay alguien ahí son como goblins o qué son como goblins están todos raros y feos híjole ese me está cayendo gordo ese de ahí me está cayendo bien mal a ver goblinsito ya basta contigo ahorita no tengo paciencia para andar batallando con enanos como tú otro día con mucho gusto pero ahorita no aquí quién se echaron montón pequeño de ánimas porque estaba llorando aquí será que era su papi hoy me apago con el agua ay mira me apago con el agua qué bien qué bien qué bien qué bien esa no me la sabía lo acabo de descubrir qué bueno que lo descubrí porque en algún momento podría meterme en problemas si yo no sabía que me apagaba con el agua aunque puedo apagarme cuando se me pegue la gana eso no hay bronca y puedo prenderme cuando se me dé la gana ahora todo está chido me pregunto si más adelante no creo que sí más adelante me van a dar más elementos además del fuego tal vez me den el agua yo qué sé vamos para allá eso y luego de aquí para para acá arriba no espérate no es por ahí a ver si no es por aquí ok es de aquel lado me pregunto si llegaré no de hecho saben qué de hecho es para el otro lado eso bien 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 si no si claro claro que es por aquí claro que o sea era ir y regresar no a ver por acá me dejo caer se sigue trabando se sigue trabando tienen que sacar otra actualización por favor alimenta bullying con almas para ganar puntos de atributo vean yo ya lo había alimentado yo ya lo había alimentado nada más que ya saben que este meme es bien tragón a ver vender vender no vender no a ver qué tenemos por aquí tenemos marca de eco qué es esto marca de eco sujetar esto inspira reflexión sobre decisiones pasadas y la oportunidad de mejorarlas si se hace pedazos volverá todos los puntos de atributo de furia esto me gusta en algún punto me puede ser muy útil ahorita no lo voy a gastar pero después después podría hacerme de mucha utilidad núcleo renovador blablabla salud de ánimas al comprar esto se libera una ánima de salud que rellena una sola carga de descanso del nefilin está barato por 250 ánimas no, no está tan caro ok creo que creo que de momento no tiene mucho que me sirva parece que nos vamos a divertir así que vamos a darle ánimas ahí está somos nivel 13 ¿vieron? ¿vieron? ¿se acuerdan qué nivel era en el capítulo anterior? seguramente ni se acuerdan pero pero era de nivel muy bajito y ahorita ya soy nivel 13 y hasta tengo dos puntos de atributo no sé por qué a ver vamos a poner uno de arcano arcano nivel 3 ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? el porcentaje de bonificación de daño arcano de furia se inflige en daño arcano realizar contraataques por evasión ataques cargados ataques de ira y ataques en forma de devastación ok me gusta me gusta pero ¿saben qué me gusta más? la fuerza me gusta la fuerza lo lamento pero así soy me gusta la fuerza que la fuerza me acompañe son esas porquerías más goblins locos ok vamos a agarrar vuelo voy a llegar voy a llegar hasta allá de un salto no olvídenlo no llego ay mira no me acordaba que podía hacer eso que bueno que lo hice no me acordaba uy ¿qué hubo? ok ahí no llego sin duda no llego definitivamente ¿alguna forma de llegar? ¿algún camino? ¿estas piedritas? son cristales pero no no me sirve de nada tal vez encuentre una forma de subir más adelante pero de momento no a ver corre 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 porque aquí te pueden agarrar de bajada aquí te pueden agarrar de bajada vamos por allá bien que agarramos esto bien bien cochinadita esa se murió perfecto eso que no la vi eso que no la vi por cierto metieron en la actualización ya me acordé que es lo que metieron en la actualización bueno en una de las actualizaciones no sé en cuál exactamente pero metieron algo que hace que el modo de combate ya puedes elegir entre el modo de combate clásico y modo de combate el que tiene por defecto Darksiders ay oh una trampa mira tienen trampas las cochinadas estas bueno vamos a echarnos un descanso de Nephilim que hay un hoyo que no sirve para nada entonces es eso puedes elegir entre el modo de batalla clásico que es como Darksiders 1 y Darksiders 2 me da la sensación de que esos bocosos repugnantes no nos quieren aquí y el Darksiders 3 que es un modo de batalla diferente es un modo de batalla un poco más táctico lo cual lo hace un poquito más complicado que los otros Darksiders que niño porque corre eh cobarde cobarde niño niño cobarde uy trampitas tanta trampita tanta trampita hay que tener cuidado con los niños estos tramposos mira míralo míralo méndigo niño niño goblin méndigo nano goblin a ver ay pero porque corres no corres coquería eso es así me gusta ay pero si me dio que infeliz bueno y ellos no caen en sus propias trampas eso oye ese ataque es nuevo yo ni me lo sabía ese ataque mira está chido nada más que no me sirve mucho aquí aquí no me sirve de mucho tengo que tener cuidado eh mi vida está peligrando y los descansos de nefilin ya se han agotado bueno tendré que utilizar fragmentos de salud pequeños porque los descansos de nefilin ya no ya no ya no me pregunto si habré dejado algo por aquí alrededor creo que no eh creo que es todo nada más tengo que avanzar con cuidado de no pisar las trampas de no tropezarme mejor dicho con las trampas porque ya vi que si bajan una cantidad muy considerable de salud así que hay quien otro enano este donde estaba enano bien muerto lo logré matar antes de que me diera arriba no hay nada no parece que arriba no hay nada uy casi me tropiezo con esa por poco y caigo en la trampa de los enanitos pero no vamos que buen ataque ya ya con este a ver puedo hacer otro con esta no pero este está chido creo que con este me conformo donde está el otro escucho a alguien haciendo ruido creo que están acá arriba y si no están arriba no si están arriba pero del otro lado a ver hola chaparritos chaparritos nada nada están de este lado hay que tener cuidado con las trampas porque si son varias y en este ambiente si son casi imperceptibles bueno para mi no se igual en los videos se notan mas pero yo si tengo que andarme con cuidado porque estoy medio segatón creo que aquí ya no hay nada que ya el evento era como un museo no más bien eso era un museo ay no puede ser ven ven esa estaba bien escondida para mi esa estaba bien escondida irse corriendo por acá no es muy buena idea que digamos pero bueno que se le va a hacer quemar quemamos toda la telaraña ahora eso se va a caer ok un nuevo camino se ha despejado para mi espero si es como un nuevo camino una nueva ruta nada más que tengo que salir por otro lado tendría que salir por otro lado ven ah caray pensé que esto era una puerta pero no es entonces para donde entonces para donde eso no es una puerta a ver entonces si no es por ahí será por allá arriba será por acá a ver voy a regresarme nada más para ver si no se me pasó algo aquí escuchan eso se escuchan como como sonidos de niños se escucha como si fueran niños pero no no lo son escucho los ecos y me da miedo a ver tal vez me tengo que subir por el jurassic park si vamos a subirnos por el jurassic park a ver que hace llego no no llego a ver entonces por este lado tal vez si solamente me lanzo por ahí si mira de hecho está mucho más fácil solamente lanzarme por aquí ah entonces así era subirse al dinosaurio no era el camino para llegar a esas cosas esas cosas eran el camino para llegar al dinosaurio se escuchan bocinas escuchan como es posible que tengan electricidad y toda la cosa eso ya debería a ver se escucha hasta el dinosaurio y toda la cosa no sé por qué pero ya con que no vaya a resucitar esta porquería no espera ok bien casi me caigo pero no casi me caigo pero no para arriba bien para acá y luego de este lado podemos llegar para este otro lado todo chido todo chido todo me está saliendo bien aquí todo bien hay una cosa ahí que si me da miedo se ve fuerte no sé pero se ve fuerte me aviento el tiro con él o no me lo aviento me aviento el tiro con él o no me lo aviento mira por aquí hay una niña mejor primero vamos a reventarnos a esa chamaca de allá ya sé que no son niñas yo les digo niños que no lo sean me está dando de rasguñitos y poco a poquito me está bajando demasiada salud y los descansos de Nephilim ya se me acabaron y ahora tengo que utilizar un fragmento de salud pequeño que no me da ni siquiera la suficiente salud a ver me pregunto ay no puedo en serio en serio me tenía que explotar algo de este lado pero quien carambas me lanzó nadie me lanzó nada explotó nada más porque sí lo peor de todo es eso que no puedo destruirlos las trampas sino que las trampas se quedan ahí eternamente y para siempre la única forma de destruirlas al parecer es pasar sobre ellas muy bien vamos a utilizar otro fragmento de salud pequeño pues ya que y ya no tengo más tendré que derrotar a esta cosa fragmento de salud me aventaré el tiro con él es que no sé mira tengo todavía mis tengo todavía mis poderes venga vamos a aventarnos el tiro con él a ver que a ver que pasa aunque esta trampita de acá es la que me cae mal me cae muy mal ay no no bien 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 eso es todo perfecto todo salió bien ahora la cochinada esta que me estaba lanzando sus porquerías llegó su hora adiós bien 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 pude matarlo pude matarlo todavía me acuerdo de las reglas del combate sé paciente y espera el ataque sé paciente y espera el ataque y ya no hay nada aquí pero por lo menos obtuvimos buenas recompensas no vámonos nos largamos de este lugar eh tenemos un descanso de nefilin que tal vez sea buena idea guardarlo para después ahorita no me lo voy a gastar atentos a las trampas atentos a las trampas nada de trampas por aquí ahí hay una me la llevo con cuidado me la llevo con cuidado nada de trampas por acá no hay nada arriba ok creo que podemos bajar tranquilos sigo escuchando ruidos caray y es por acá no muy bien seguimos avanzando mientras avancemos creo que no hay problema ¿con qué clase de acaparador estamos tratando? señora tu talismán ten cuidado ¿mi talismán? ¿de qué talismán estás hablando chica? híjole tengo el presentimiento de que ahí adelante está está codicia sí mira hay tesoros y montones de cosas por todas partes aquí tiene que estar codicia fuerzas ¿no? mira guardar partida bien perfecto aquí se acaba de guardar la partida todo chido aprovechando que está aquí vulguer muéstrame tus mercancías y ahora sí le vamos a comprar de estos ánima de salud ¿qué hace el ánima de salud? me da descanso de nefilin ok va voy a comprarle otro de paso porque sí son bastante útiles estos ¿lo más? ahí lo tenemos creo que con esto ya me puedo defender muy bien de quien sea que esté en ese lugar ahí tenemos descanso de nefilin a tope mi salud está bien adelante tiene que estar codicia sí o sea es lógico ¿no? es lógico que tiene que ser codicia el que está ahí ok creo que voy a necesitar transformarme lo voy a necesitar es muy probable que está ahí adelante es que ve o sea todos estos síntomas son de un acumulador ¿quién puede ser más acumulador que un codicioso? no es que los humanos fueran especialmente hábiles pero entendían el arte ¿qué? lo cierto es que creo que es uno de los motivos de la terrible envidia que los ángeles les profesaban ¿has visto pintar alguna vez a uno de esos pájaros? ¿te vas a poner a hablar de arte? ¿aquí? ¿ahora? estamos en un museo claro que la misión es lo primero yo solo quería una tina de baño hay gente que no sabe apreciar las cosas buenas de la vida avaricia furia te doy la bienvenida a mi cámara del tesoro por desgracia olvidaste pagar la entrada tu vida bueno por ella miserable si te atreves a ver a ver a ver ya me entró una duda avaricia codicia son el mismo o es uno avaricia y el otro es codicia no se creo que son el mismo no se ya en este punto ya no se que onda bien 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 dejate caer uy aguas dejate caer deja de aventarme cosas codicioso bien uff vamos vamos no puedo destransformar bueno creo que con este no va a ser muy útil utilizar esos poderes porque por lo mismo de que de que se muerde demasiado pues le necesito grabarme bien sus sus movimientos porque si no no la voy a armar eh bien parece que ha hecho falta rinconarte pero finalmente demuestras lo que sabes anda échale 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 que me vas a lanzar ahora uy ok bueno bien uy que buen trancazo bien usamos uno de estos bueno se me fue donde estas no te me muevas bien eso bien esquivado que me vas a hacer jeje crees que te voy a dejar tan fácil híjole estoy regándola estoy regándola eh estoy regándola bien se me acabo se me acabo híjole bien 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 híjole bueno otro más jaja ese se pudo haber evitado pero me lo tuve que gastar eso todavía no no le mido bien sus tiempos eh de como pega mira ahí está ya se peló por lo menos disfruta de tu colección avaricia una última ve me faltó medirle mejor sus tiempos de cuando pega para poderle evadir todo como a ira es un poquito más imprevisible ¿cuánto varía todo ese arte? la vida de un pecador avaricia la avaricia y la codicia son dos cosas diferentes ¿no? el codicioso quiere tener más y el avaricioso no quiere dar nada bueno según yo no sé igual estoy equivocado ¿quién quiere un museo cuando puedes llevar tu colección aquí? ah filisteo ah caray ¿qué hubo? ay no había muchas cosas ahí que no agarré había muchas lucecitas ¿las vieron? ¿no? díganme que las vieron ¿quién carambas me secuestró justo ahora? cuando me iba a llevar todo bienvenida de nuevo furia ah caray como si hubiera tenido una opción ¿siempre secuestras a tus invitados? no serías tan irrespetuosa si conocieras el verdadero poder que te entrego tu batalla contra avaricia demostró que valoras tu misión por encima de las posesiones materiales estás lista para herramientas de la destrucción más poderosas ¿otro juguete? ¡oh! ¡cuánta generosidad! el vacío de tormenta ¡oh! úsalo sabiamente si te gusta tanto armar a un jinete ¿por qué no me das todos tus dones y terminamos con esto? ¡desaparece! es un videojuego furia tienes que ir poco a poquito si no ¿cómo? como en todo videojuego te tienen que dar poder poco a poquito si no no tiene chiste vacío de tormenta les dije que me iban a dar más elementos wow y ahora puedo transformar ahora sí soy super saiyajin para que veas ahora sí super saiyajin goto super saiyajin normal sin super saiyajin ¡oh! se ve se ve épico esto ¿eh? ¿no tendrá modo fotografía este juego? no, no lo tiene ¡qué triste! o a lo mejor sí opciones modo fotografía no, no tiene pero estaría chido que lo tuviera ¿no? porque esto lo amerita a ver para tomarme una foto me tengo que arrimar como por acá algo así pero no me gusta la iluminación digo en la fotografía la iluminación lo es todo necesito hacer un a ver un ataque cargado de tormenta ¡órale! tengo el vacío de tormenta tiene como una lanza una lanza asesina ataque cargado bien a ver quiero que se quite ese texto para poder agarrar una miniatura de tormenta de tormenta de furia con el vacío de tormenta sería algo más o menos como por no, no se va a poder esto tengo el presentimiento de que no se va a poder entonces vamos a agarrar todo esto el fragmento de ira restos incandescentes cúmulo de ánimas o sea, estamos agarrando un buen de cosas ¿qué? con esto rompo a ver, nada me sirve pensé que con esto rompía las columnas estas pero creo que no creo que no por lo menos ¿saben qué es lo bueno? que no se me trabó durante la batalla contra avaricia se me hubiera trabado ahí me iba a dar tanto coraje pero tanto coraje oh ¿qué hago ahí? ¿es para caer despacito? orale es nada más como para caer a ver, ¿puedo combinar esto? a ver, si yo hago esto no, no puedo es solo como para caer despacito y ya, ¿no? orale pues puede ser útil puede ser muy útil en algún momento se ve chido me gusta, me gusta me gusta oh mira que espadota oye, ¿no me podré llevar esta espada? mira, de hecho son tres espadas una, dos y esta que está acá oye se ven muy bien lástima que ira no es de digo, furia no es de utilizar espadas como ira el sí el para las espadas no, hombre era bueno el muchacho para las espadas furia es más de látigos y armas pequeñas mira estas lanzas si se fijan no es una lanza muy grande es una lanza pequeñita el otro vacío de fuego tiene estas como dagas o latiguitos y pues tiene su látigo normal todo bien todo bien con furia de todos modos cada uno tiene su estilo de pelear y eso se agradece ahora tenemos que regresar de este lado donde está bulgrim para guardar la partida guardame bulgrim muchas gracias y por acá vamos a dejar el episodio de el día de hoy espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de apoyarlo fuertemente dejando su like dejando su comentario en la parte de abajo como siempre ya saben que el apoyo es importantísimo para una serie para que no se muera Darksiders 3 sigue vivo gracias a ustedes gracias al apoyo que le dan hay otras series que se han muerto por falta de apoyo como Tomb Raider hay otras series que se han muerto por otras razones pero en el caso de Tomb Raider pues si se tuvo que cancelar la serie porque definitivamente la cantidad de visualizaciones que tenía y todo pues era muy bajito entonces por eso decidimos retirarla y mejor subir otras series diferentes ahorita estamos con Darksiders sigue vivo gracias a ustedes siganle dando su apoyo su cariñito y yo me despido nos vemos la próxima chao la tormenta uy mira esta miniatura wow a ver de este lado junto a ver junto a la cámara furia mirando a la cámara por favor eso es eso es niña la cámara te adora la cámara te ama que bien que bien que bien que bien se ve me encanta me encanta esto no 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 no